los lobbies pueden vencerse para que los lobbies puedan ser vencidos y vamos a vencerlos una realidad en el país y unas condiciones de despertar de la conciencia de los venezolanos del exilio y de adentro que hagan evidente ante la diplomacia norteamericana que estos bicharracos del amor no son nuestra dirección eso viene sucediendo lentamente ya podemos decir que el entusiasmo inicial de hace un año que mostró eeuu y particularmente trump con la con los que le presentaban allí como nuestros libertadores etcétera hay una cosa que la gente tiene que saber los eeuu no se las sabe todas siempre ya muchas veces y también se han auto engañado yo no sé en la perspicacia que pueda tener el señor con sobre el tema venezolano hace año y medio pero él lo agarran como fuera de base le presentan allí a rapunzel como se llama la la niña tintoria allí con su crínea la representación de tenía pocos días en el poder y entonces viene con tillerson el ministro del exterior o con pence ya no recuerdo entonces él la recibe amablemente y dice alguna frase conveniente eso no es una entrevista ni es una exposición de motivo eso era una foto y para esa foto hay que tener los nexos y haber pagado y sobornado mucha gente los estratos bajos de la burocracia del departamento de estado para aparecer allí esa misma persona la vez que después la plaza el vaticano en rolla de cadena con su suegra y la mujer del edesma este la vez tuvo como el arroz como es como el arroz blanco en todas partes la vez también bajando una caja de billete o mejor dicho le retratan una caja de billete en su camioneta la vez agradeciendo emocionada agradecida a la a rodríguez a los hermanos rodríguez que le ayudaron a sacar a su marido de la vez siempre bueno desapareció ya de la circulación quien se acuerda de la tintori y de su saludo efusivo con el gordo barreto diciéndole que es que había que reconciliarse quien se acuerda de ella maría corina él con las brazos levantados y aquellas movilizaciones gigantescas en caracas esas son páginas que pasan la gente no recuerda esa imagen eso fueron parte ellas fueron partes y lamentablemente maría corina también cayó en eso eran los que usufructuaban las cámaras de hace un año dos años tres años cuatro años y ya no está más en las cámaras desapareció el telón de fondo de las grandes movilizaciones usted no se acuerdan de que varita como era el factotum el gran organizador el que hablaba por lo mismo horas al día en todos los medios que lo enfocaban y lo esposa enfocaban por ciertos decenas de transmisiones en directa de de periscope etcétera y la ruta va por aquí la ruta por aquí fracaso tras fracaso en bauque estás en bauque que queda hoy de aquella gran movilizaciones del amor nada porque la gente vio el resultado de aquello y el resultado de aquello fue en bauques eso pasa con la diplomacia y las idas y venías a la a la casa blanca y sobre todo al departamento de estado y que ha hecho el departamento de estado durante un año bueno al principio de él o sea un poco acompañaban aquellas ilusiones pero desde que inventaron todo aquel disparate de la frontera empezó a ponerse la cosa distinta porque eso fue un embauque a los gobiernos del llamado gruima y a la propia administración norteamericana y estaba hebra por cierto al día siguiente eso de las de cúcuta estaba en una reunión en bogotá de la del llamado grupo de lima donde hubo una discusión muy fuerte y donde este creo que piñera se negó ahí y se fue donde pens todavía le pedía a todos paciencia porque el embauque de llevar hasta la diplomacia norteamericana allí a la frontera porque venía la gran toma de la frontera y atravesaban y fuerzas militares se insurreccionaba de eso lo que quedó fue aquellas tristes imágenes de un concierto que no se sabe cuánta plata produjo para quien unos diputados unos burdeles entiende de cúcuta este unos reales que se perdieron y aquellas imágenes de de ismael garcía contabilizando y chequeando unos inmensos depósitos de caja de ayuda humanitaria que por cierto donde están aquí se las dieron casco de la frontera del que nos acordamos con como si fuera hoy fue desdibujándose y después entonces que ocurre a los tres meses que hicieron un golpe un golpe el tal bolton intentó un golpe con el sevin es decir la organización responsable directa de la tortura y demanda gente desde el décimo piso como el consejero albán allí en la llamada tumba ese sevin y ese figuera y el otro general dallas creo que se llama que está preso por cierto ellos y que compadrino y el jefe tribunal supremo y que iban a hacer un golpe del estado y fue fue como se llama en guaidó a acompañar a leopoldo a la toma de la carlota llegaron fuera cerca de la carlota felizmente a mí nadie me va a agarrar fuera de base el mismo día vean ustedes por favor el 30 de abril desde españa estaba yo y hablaba y hacía un largo este un largo programa de 67 horas que hacía con el amigo gustavo bueno de todos de miso contarle toda mi vida política y el 30 de abril es lo de la carlota que apareció allí como un suceso y lo analicé sobre la marcha sembrando toda clase de dudas sobre que eso fuese un movimiento exitoso ni nada por el estilo porque llevaba la marca del zorro aquella bahía iba algún fracaso efectivamente fracasó y terminó leopoldo en su embajada la chile fue por no le gustó y se vino para españa porque lo entendimos después que eran los amigos del partido socialista del zapatero quienes podían darle más cobijo o mejor cobertura a las capitulaciones de su propio padre como incluso diputado al parlamento europeo para todas esas maniobras que hacen siempre y que pasan por españa donde está el partido chavista podemos corresponsable del poder con el señor sánchez y del partido socialista de zapatero en la cabeza del gobierno porque digo todo este escenario porque es que la historia siguió pasando ocurre el cutazo fracasado ocurren las movilizaciones que todas las reventaron con fracaso uno detrás de otro etcétera y hubo el golpe del 30 de abril frustrado que arrasó con un sectorcito militar que tendría y que demostró para uno que sirvió fue para sacar aborto de la de la de la diplomacia de tron tú crees que tron le quedaron ganas de confiar en guaidó o de confiar en aquella hora gloriosa en que lo llevaron hasta el senado americano para presenciar el discurso del estado de la unión allá en enero